Baila la Salsa Ven a gozar, ven a bailar conmigo Baila la Salsa Ven a gozar, ven a bailar conmigo Baila la Salsa Ven a gozar Ven a gozar, ven a bailar conmigo Ven a gozar, ven a bailar conmigo Música Música Tocumso, 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 Tocumso ¡Gracias! 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 Ven a gozar, ven a bailar conmigo Baila la salsa, ven a gozar, ven a bailar conmigo Baila la salsa ¡Sí! ¡Ajá! ¡Conmigo!